¡Bienvenida! Creo que es la primera vez que todos estamos en el volcán. Es un día súper emocionante. Vamos a ver de qué se trata todo eso, pero tenemos otra sorpresa. ¡Yes! ¡Ah, que eres superhumano! ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Les mando un saludo. Estoy aquí con estos personajes. Camino a la independencia en Cartagena. Es un volcán bebé. Se ve una delicia. ¡Qué rico! Como mis compañeros, les dio miedo meterse y llenarse de lodo. Yo sí me puse la pinta, la verdad. Entonces, no voy a dejar pasar esta oportunidad. Vamos a ver cómo salgo lleno de lodo. ¡Ya nos vemos arriba! ¡Bye! Es increíble. De verdad no me arrepiento de haberme metido. Este es mi primer desfile de la independencia, pero veo que voy con un parche bien. Ya me hice amigo de todo, ya me integré con todo. Y nada, ansioso por llegar. Reina, que se respete. Reina, que vaya todo el tiempo y no se gana. 24 horas al día, 7 días de la semana o un año. ¡Suscríbete al canal! Hoy fue el día de la independencia de Cartagena. Y fue genial. El recorrido estuvo estupendo. La gente nos apoyó. La gente gritó canciones con nosotros. A pesar de la lluvia y todo, creo que ha sido de los de miles más chéveres que he estado. Ahorita vamos a clases de champeta porque nos ha acabado el día. Todavía hay más energías. Estamos un poco cansados, pero yo estoy ilusionadísimo con la clase de champeta. Bailar champeta es muy fácil. Es como conectarse con la música porque es una comunicación de dos cuerpos. Yo tengo mucha ilusión esta noche de aprender a bailar champeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Súper, hiper, mega genial! Hay que seguir disfrutando y ver qué más nos trae esta hermosa ciudad que es Cartagena.